aquí estamos como cada semana en su programa favorito fiebre de gol premium gracias por su audiencia gracias por permitir que entremos a sus hogares en estos momentos en el que los hogares se han convertido en el auténtico refugio de todos debido a esta gran crisis que estamos viviendo en el mundo con el asunto del coronavirus el coronavirus se ha apoderado de nuestros tiempos de nuestras vidas de todo lo que nos rodea y yo le digo mucha gente que el mundo cambió y es la realidad no es algo que se diga por decir la realidad que el mundo cambió tenemos otro esquema de vida y tenemos que adaptarnos hay que irse adaptando a esta nueva forma de vida que nos va a dominar durante mucho tiempo en el caso del golf hoy estamos aquí en metro agradecemos al doctor asilis hernán pertile que nos haya permitido venir a grabar aquí salí con mi hijo álvaro vinimos de un brinco a grabar para tratar de llevarles a ustedes otro otro aire verdad para que ustedes desde sus casas puedan recibir este contenido que tenemos para todos ustedes y vamos a iniciar en este primer segmento hablando algo que se dio en esta semana y fue el hecho de que el comité la federación internacional de golf y el comité olímpico internacional ya adoptaron unas nuevas medidas para las clasificaciones hacia los juegos olímpicos que supuestamente estaban de ser celebrados supuesto a ser celebrados ahora en 2020 pero que se movieron para 2021 debido al retraso los golfistas ahora acumulan puntos del world no del world of ranking sino del ranking de puntos olímpicos hasta el periodo que finalizará el 21 de junio de 2021 eso quiere decir que los hombres tienen una fecha tope para el 28 de el 21 de junio y las damas para el 28 de junio el periodo de clasificación normal comenzó en primero de julio de 2018 y tenía dos años para cumplirse pero entonces como ha llegado todo esto el coronavirus lo han tenido que rodar el film tanto de hombres como de mujeres será desde los mejores 60 jugadores rankeados en ese en ese grupo es importante esto amigos porque esto va a cambiar mucho cómo va a hacerse el film que va a estar participando qué sucede los puntos del sistema mundial de ranking del mundial para fines del pg tour han sido congelados o sea que este año no va a haber nadie fuera del conflicto ni nadie fuera del pg tour eso salió de una información de las más recientes que han salido pero en este caso lo que nos a nosotros nos atañe que es donde pudiéramos estar clasificando con dios delante es logrando colar uno de nuestros jugadores ya sea profesional o amateur dentro del ranking pero para ello tienen hasta el día primero de junio de julio perdón del 2021 y el 28 de julio las damas y caballeros respectivamente así que eso lo que hay como información acerca de todo esto del coronavirus y le estaremos dando ustedes un update de lo que vaya sucediendo vamos entonces con el contenido más golcita dominicano nos dicen cómo están pasando su cuarentena que están haciendo cómo te están llevando esto y naturalmente lo que extraña que echan de menos del regreso a juego con una entrevista súper importante que hiciéramos a través de un facebook de un instagram live y facebook live también con el gran narrador y comentarista de golf paco alemán francisco paco alemán que ustedes lo han oído por décadas ya verdad desde el 94 transmitiendo junto a silvio abierto la chini en los torneos de gota a través de ip en paco fue muy amable en danos esta entrevista y vamos a comenzar de inmediato en el primer segmento mostrándolo en la primera parte obviamente la entrevista muy larga pero decidimos coger los segmentos que entiendo son los que más impactan los dominicanos y vamos a comenzar de inmediato con parte de la entrevista que haremos aparte con ustedes este gran comentarista narrador de y es bien argentino por demás y muy enamorado de república dominicana paco alemán bienvenido a los live de república dominicana feliz bienvenida gracias por la invitación saludos a la gente dominicana tengo un gran amigo en la república dominicana también que es uno de mis con pinches así en y es bien empezamos juntos hace muchísimos años y tenemos una enorme amistad eres una leyenda en tu país y es nada menos que que el bueno de ornesto jerez claro en esto es y ahí hay ahora mismo han entrado ya varios del grupo que son muy pero muy amigos del neto claro que si en esto mi gran amigo y hermano de muchos años de paco yo tengo muchos años conociendo el neto y obviamente tenerlo él como amigo para nosotros está como un orgullo para la república dominicana como para nosotros es un orgullo tenerte con nosotros en esta tarde de viernes en la que vamos a hablar de muchas cosas de tu carrera de todo lo que ha pasado contigo cuando era jugador ya todavía lo sigue siendo pero no a nivel como competidas con tu gran experiencia en las transmisiones en estos grandes torneos y al final obviamente te voy a solicitar que nos des un tipo a lo que estamos en este mundo a que tú puedas aconsejarnos muy pero muy bien vamos a iniciar precisamente con tu inicio paco que como fue tu relación con el gol como llegaste al gol de niño mi padre jugaba como muchos de nosotros como muchos de los fiestas empezamos porque los padres nos nos meten en este mundo de golf y pensar que yo tengo 59 años cuando yo empecé tenía 10 11 años no era no es hoy un deporte popular en la argentina allá por el comienzo de la década de 70 tampoco lo era mucho menos éramos muy poquitos en mi club muy poquitos chicos y empecé a jugar de golf y me enganché con el juego y este y me gustó y empecé a jugar y los fines de semana yo los días de semana no iba porque tenía colegio iba a la escuela desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde con lo cual el club me quedaba lejos y yo no no podía ir este pero el minuto que tengo una niña que ese pues estas son las cosas del vivo y nada los fines de semana y cada vez más y cada vez queriendo jugar mejor y después queriendo jugar más para tratar de jugar en el equipo argentino que finalmente lo logré y a partir de allí empezó una carrera como jugador de golf que duró que dura la carrera del golfista dura para siempre nunca te retiraron si así es bueno pero bueno y si yo creo que si la mayoría de los de los golfistas que inician desde pequeños a jugar tiene mucho que le deben de verle a los padres por si los padres no lo llevan a los campos no lo apoyan no es la que se soporte no tuviéramos batalla que no tuviéramos a la mayoría de los golfistas que han labrado un camino tan chévere hay raras excepciones pero pero la realidad que yo creo que en el 95 por ciento de los casos para los padres tienen que ver mucho con el destino de las del ascenso de un golfista como hiciste para volarte en tus en tu selección con tanto golfista bueno que hay yo sé que también era bueno era un jugador scrunch y muy alta calidad ya lo investigue pero es difícil con con una playa de jugadores tan importante y tan buenos como los hay en Argentina no era fácil jugar en el equipo argentino no era fácil jugar en el equipo de mi club al principio yo iba a un club que era conocido por su gran calidad de jugadores y gran cantidad de jugadores pero bueno era práctica y después que terminé el colegio tuve un poco más de tiempo en la universidad para jugar y practiqué más y traté de llegar y a los 25 años recién pude jugar en el equipo argentino el primer campeonato sudamericano y después fue casi en forma permanente hasta el año 98 en el equipo argentino jueguen y sudamericanos y dos mundiales jugué mucho había muy buenos jugadores evidentemente no jugaba lo suficientemente bien como para colarme en ese equipo y este y fue y es siempre un placer y un gran honor poder jugar para tu país no importa qué deporte sea fútbol béisbol o golf siempre es un honor especial poder este escuchar el himno o ver tu bandera o ver que en tu chaqueta tienes el escudo de tu país entonces eso siempre un siempre algo importante para un deportista en el que no lo vivió por ahí no lo entiende tanto pero el que tuvo la oportunidad de jugar para su país a algo realmente una emoción diferente así es mira muchas preguntas la gente está haciendo muchas preguntas pero tienen que entender los amigos que para tuyo estamos en pantalla dividida y el espacio es muy pequeño no se llegan a leer una que contara su experiencia como capitán de la copa antes tu primera experiencia mi primera experiencia fue muy buena no jugamos bien en el 2011 en río en gabia era un equipo con muchos jugadores nuevos y y y brasil jugó muy bien ese año terminó ganando brasil nosotros tuvimos alguna chance hasta el día ante último día se nos escapó parece que contra colombia el día en el ante último día y perdimos la posibilidad pero yo tengo un especial cariño por la copa los andes como jugador y después como capitán que ya te digo en el 2011 fue la primera y y todavía sigo allí por suerte en mi segunda que fue en el 2013 en el 2012 no pude como capitán por un problema personal justo una fecha que me coincidieron y volví en el 2013 y en el 2013 sigan ambos allí en bogotá en el pago tú lo que estás mencionando porque está respondiendo pero debemos decirte que se ha estado mirando las personas que están entrando mirando te están dejando saludos y mostrando el orgullo tus compatriotas argentinos por mí decenas de dominicanos dejado ya mensajes diciendo mucho que admira tu trabajo ha adquirido gente de puerto rico de costa rica de panamá de españa me acaban de escribir acaba de entrar una persona de costa rica que es el periodista línea bueno qué bueno para poder pasar por la vida y dejar esa huella tras la pausa continuaremos conociendo más de paco alemán no se muevan y desde metro continuamos con fiebre de gol premium y paco alemán tiene muchas cosas que decirnos alrededor de su vida y de él como jugador sus experiencias como narradores y es bien vamos a continuar con este gran hombre de medios que ha logrado que el gol llegue a tanta gente así que paco alemán en este segundo segmento de fiebre de gol como llegaste al periodismo de golf como como te integraste a eso de casualidad cuando terminé la escuela secundaria quizás me hubiera gustado estudiar periodismo deportivo y no lo hice quizás porque a lo mejor en aquella época decirle a tu papá que iba a ser periodista deportivo sonaba medio feo o no sonaba lo que tu papá por ahí por ahí podía esperar pero me hubiera gustado hacerlo pero nada yo leía permanentemente yo aprendí a hablar inglés leyendo la revista de golf con el diccionario al lado mío y escuchando música tratando de entender las letras y así de a poquito empecé a aprender inglés y y empecé a viajar y cuando uno viaja necesita el inglés y y de a poquito empecé a a entender un montón de cosas de gol de los eeuu viendo vídeos y haciendo revistas y tengo esto es un don no lo elijo yo tengo una gran memoria para muchas cosas y este pues nada estaba trabajando como como director de marketing y de ventas de un emprendimiento grande que hubo en argentina a fin de los 80 a principios de los 90 tiene un club de golf bastante grande importante y recibí un llamado de de la situación argentina de golf porque iba a haber una radio que ese año iba a ser sponsor del del abierto del abierto argentino y la radio estaba buscando comentaristas de golf yo no soy periodista no quieren periodistas quieren están buscando diferentes deportes jugadores de ese deporte que sean y nosotros sabemos que vos sabes mucho que lees permanentemente estás enterado de todo me parece que es para vos me dijeron a ella me me dieron un teléfono llamé un señor lo fui a ver a la radio la radio una fm muy importante de buenos aires quizás en ese momento la fm más importante que había en buenos aires y si estaba buscando para golf para tenis para polo y para rugby ya tenían algunos para el otro te llaman entonces me junté con esta persona charlamos un rato me dijo bueno le conté lo que me parecía que había que hacer me preguntó el señor no era golfista resultó ser un gran tipo enrique clemente y éste y me llamó a los dos días y me dijo ok empezamos pasado mañana y así empecé un viernes haciendo micro de golf a las nueve y cuarto de la mañana en mi querida fm horizonte y yo salí al aire viernes sábado domingo lunes a la mañana y la gente empezó a engancharse con eso y después me encontré con un amigo mío de la infancia aquí hace mucho tiempo que no veía pepe gusta que fue la persona que llevó y es bien latinoamérica ok y empezamos charlar y me contó me contó que me había escuchado a mí en la radio y le dije que tenía una idea para hacer un programa de golf y mejor lo venía a ver me lo fui a ver y así empezamos con en el año 94 con con un programa semanal con el pide tour en y es bien en argentina y enseguida a los dos meses me me pidió pepe que fuera a hacer el vicio open del año 94 y así fue mi primera transmisión con silvia y a partir de allí 26 años después acá estamos eso debo preguntar silvia tremenda profesional de tal experiencia trabajar con una señora como silvia una un crack del golf y entonces después todo eso conocimiento y ese tono de voz único que tiene silvia que se ha unado muy bien con la tuya creo que hacían ese balance perfecto en las transmisiones que ninguno quería perder un consejo como te sentiste durante tantos años trabajando en cabina con silvia mira yo cuando llegué a y es bien en el año 94 la primera vez que fui a hacer este vicio yo a silvia ahora como lo había visto nunca en mi vida silvia se fue de la argentina cuando en el año 75 yo tenía 15 14 15 años y conocía la carrera de silvia por supuesto por todas las grandes cosas que había hecho ella como jugadora y después la empecé a escuchar y es bien pero obviamente yo nunca había trabajado con ella ni la conocía y curiosamente nos conocimos esa mañana antes de empezar el vistillo open yo llegué a los estudios 10 pies esa mañana y ahí le dije hola silvia hola francisco me dijo cómo estás hablamos tres o cuatro cosas antes de empezar y ella se sentó a la derecha de la pantalla yo me senté a la izquierda en la cabina de transmisión y así quedamos durante 25 años y para trabajar con silvia ha sido es y será ojalá podamos hacerlo de vuelta siempre un placer es probablemente imposible de repetir el tono de voz de silvia y el ritmo de transmisión que tenía silvia porque era innato en ella y era único y fue increíblemente bueno y y siempre fue una comodidad de trabajar con ella si algo fui bueno yo en este deporte estaba en esta profesión en una en un gran porcentaje se lo digo a ella no es difícil de poner en palabras ha sido una amiga durante muchísimos años una compañera de trabajo extraordinaria este creo que todo el mundo la extraña los aficionados que veían gol por televisión en latinoamérica creo que sintieron la la ausencia de silvia en estos últimos en estos últimos meses la mía también pero la de silvia fundamentalmente y y creo que va a ser repetido que son cosas que se dan y como luis alfredo álvarez y abierto jerez son irrepetibles para hacer béisbol me parece que la dupla que hicimos con silvia va a ser este algo que va a quedar por muchos años en la memoria de la gente una pregunta aquí de mi gran amigo rafael villalona pasado presidente de nuestra federación dominicana de golf que por cierto me mandó una foto cuando me puse el aviso de que iba a tu life me mandó una foto que se tomó contigo en panamá en el congreso de la royal nation dice se considera que el formato de selección de jugadores para los juegos olímpicos y el formato de juego causa desinterés al jugador al no existir un interés económico notable para él que tú piensas de eso el golfista nació mirando los olímpicos de costado porque el golf no era deporte olímpico entonces los juegos nunca estuvieron en el radar de los jugadores pero creo que lo mismo le pasó al técnico en la década del 80 cuando al principio no iban algunos jugadores a jugar y hoy van todos creo que con el tiempo el golf va los golfistas van a tomar conciencia de lo que significa un juego olímpico de lo que significa colgarse una medalla de lo que significa para su deporte en su país colgarse una medalla obtener un como olímpico no creo que la falta de dinero les condicione su participación creo que es por ahora no entender tanto lo que significa ganar una medalla en los juegos o participar de los juegos olímpicos yo me imagino lo que debe ser entrar en ese estadio olímpico en el desfile inaugural tiene que ser una cosa realmente muy fuerte para cualquiera creo que a medida que lo vayan empezando a ver y a más van a jugar dice una pregunta por aquí dice que paco roberto de vicenso hoy cuando le pegaría desde el pico todas las que quieras roberto pegaba muy fuerte en una época donde pegar fuerte no era tan fácil hoy pegar fuerte es más sencillo los paros ayudan mucho roberto un tipo de una estructura física enorme unas manos te daba la mano y tu mano desaparecía dentro de la mano roberto una disciplina para para trabajar y para practicar difícil de empatar roberto la tiraría muy lejos hoy muy muy lejos al regreso continuamos conversando con paco alemán y los dominicanos nos cuentan que echan de menos de jugar al golf debido a la cuarentena regresamos llegamos al segmento final de fiebre de gol premium y paco alemán todavía tiene muchas cosas que decir veamos que nos tiene este gran hombre de la crónica deportiva de américa latina qué opina de jugar golf y fanático un tema actual muy actual ahora a propósito de esto del coronavirus y eso era con tal de ver algo por televisión de deportes que jueguen sin nadie no me importa nada creo que todos estamos deseosos de ver algo por televisión o sea no hay nada no creo que no 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 es lo mejor pero si hay que empezar a jugar de esa manera creo que es mejor jugar de esa manera no jugar mira hacen una pregunta ahí muy subjetiva pero te la tengo que hacer qué piensas hubiera sido de la vida de Phil Mickelson si no hubiera coincidido con Tiger Woods sí seguramente seguramente hubiera ganado bastante más lo mismo le pasó a Miel lo mismo le pasó a una a lo que yo llamo una generación perdida de jugadores una generación que que tiene tres cuatro años menos que Tiger caso y te voy a nombrar Justin Rose, Adam Scott, Luke Donald, Sergio García Paul Casey, jugadores todos extraordinarios y que se acostumbraban a perder vivieron perdiendo la sombra de Tiger y hubieran sido grandes ganadores de majors si Tiger no hubiera existido pero existió Tiger y todos miraron como quizás podían ganar un major en su carrera lo que le pasó a Justin Rose, a Sergio García, a Adam Scott y a otros ni siquiera pudieron como el caso de Paul Casey o algún otro, Luke Donald, otro que te nombré, otro gran jugador número uno del mundo que nunca pudieron ganar un major porque se toparon con Tiger con lo cual sí todos hubieran ganado más pero no sé si hubieran ganado tanta plata todos sin Tiger exacto, eso, eso, siempre digo eso, siempre termino cuando me vengan esa pregunta y yo siempre lo digo bueno, quizás se lo hubieran ganado más pero no sé cuánto dinero hubieran ganado mira, dice Ernesto Gerez, Ernesto no quiere entrar pero dispara, mira pregúntale quién se ponía más presión cuando jugaba con su esposa no, yo toda la vida, eso sin ninguna duda sin ninguna duda, sin ninguna duda con Ernesto tenemos una amistad, como te dije, nosotros empezamos juntos en ESPN allá por el año 94, 95, llegamos juntos a ESPN con él y con Luis Alfredo Álvarez y con ellos dos, ellos dos son mis grandes amigos dentro de ESPN y nunca voy a terminar de agradecerles porque yo vivía en Argentina en aquella época y viajaba muy seguido a Bristol, a los estudios de ESPN y ellos dos vivían en Bristol ya o ellos mudaron su familia, yo no lo hice en aquel momento y fueron ellos dos, tanto Ernesto como Luis Alfredo quienes me abrieron las puertas de sus casas y me invitaban a comer y charlábamos primero en nuestro viejo refugio del Hotel Raisson que en aquel momento era el único de Bristol, ahora hay muchos más pero cuando ellos ya tuvieron sus casas, comer en la casa de ellos para mí era sentirme un poco en mi casa también y gastar siempre solo en un hotel o comiendo solo por ahí Siempre le digo a la gente, siempre, termino mi entrevista con personalidades así que son tan influyentes que le digas, hay muchos juveniles mirando el live porque lo he visto y muchos padres también ¿Qué tienen que decirle a los juveniles con respecto a su proceso de aprendizaje en el golf? ¿Tú qué fuiste jugador de alto competencia? El mayor consejo, yo no soy nadie que puede darle consejo a nadie pero si hay que buscar algo para decirle a los chicos es que sueñen bien grande y que pongan su vara bien alta que no se conformen con ganar el campeonato del club en su club o que no se conformen con ganar su campeonato nacional en República Dominicana que si quieren competir y si quieren llegar tienen que soñar con ganarle a Tiger o soñar con ganarle a Microsoft o soñar con ganarle a Rory y verse jugando allí el uno imaginarse jugando allí es lo que hace que llegar hasta allí sea posible si uno de entrada piensa no, yo acá contra este no puedo se acabó, no vas a poder lo primero que tenés que hacer es pensar que vas a poder y soñar en grande y romperte las manos practicando y creo que la universidad en Estados Unidos es un buen camino para empezar a formarte y a probarte porque como dijimos antes un porcentaje muy chiquitito llega al PJ Tour y si después no tenés un plan B se complica entonces creo que la escuela secundaria y practicar y la universidad y practicar es un buen camino Muchísimas gracias Paco muy agradecido el país te agradece estas palabras para República Dominicana y de verdad que nos sentimos muy honrados en haberte tenido en uno de nuestros Instagram Lives miren los dominicanos continúan en confinamiento como todos, verdad uno se escapa en este caso nos escapamos a metro a hacer estos pisos para llevarles a ustedes un contenido un poquito más variado bueno pues los dominicanos tienen palabras para nosotros a propósito de de este confinamiento y de lo que están haciendo y lo que esperan y lo que extrañan de los campos de gol la semana pasada pusimos en pantalla el primer serial y ahora vamos con el segundo serial que tienen que decir los dominicanos acerca de esta crisis y de lo que extrañan de los campos de gol veamos saludos a Terricolas les habla Víctor Váez un fiebrú igual que tú y al igual que ustedes me hubiera encantado que en este momento nos estuviéramos viendo y dándonos un abrazo en un campo de gol dando una jugadita o sencillamente viendo un partido del PGA Tour en televisión o viendo un encuentro de los campeones nacionales y del Caribe de los toros del este pero lamentablemente estamos viviendo unas situaciones totalmente difíciles no solamente aquí en la República Dominicana en el mundo pero esto lo podemos controlar podemos ayudar cada quien puede poner su granito de arena sencillamente quedándose en su casa distanciamiento social es lo único que nos va a sacar de esta pandemia es lo único que va a poder controlar que nosotros más temprano que tarde nos podamos nos podamos volver a dar un fuerte abrazo en un campo de golf y que podamos una vez más poner la pelota en el medio del fairway como dice mi hermano Félix Olivo así que por favor vamos todos a poner nuestro granito de arena quedamos en casa y muy pronto nos veremos una vez más en los fairways bueno aquí como todos esperando que levanten las restricciones para volver a los campos añorando todo aquello que viene con el golf incluyendo las buenas amistades por el momento no podemos jugar aquí estoy yo improvisando un área de práctica para mantener afinado el juego corto un abrazo para todos por el momento nos quedamos en casa que añoro de jugar golf muchísimas cosas pero lo más importante son mis amigas de verdad que me hacen mucha falta esa llamadita los jueves Debra Mónica Francesca Gina que vamos a hacer el sábado donde vamos a jugar me hace mucha falta igual me hacen falta los torneos la competencia las fiestas de verdad que los torneos aquí son espectaculares y me hacen mucha pero mucha falta pero lo más importante es que me hace falta estar al aire libre disfrutar los campos disfrutar los viajes de golf Feli tú sabes de eso ¿verdad? los viajes de golf que nos permiten conocer campos interesantísimos bellísimos compartir de una forma diferente en países diferentes y de verdad que todo eso me hace muchísima falta buenos días a Félix y a los amigos de Fiebre de Golf aquí pasando la cuarentena como todos hoy es el día de salir a comprar o sea que primera vez en dos semanas que cojo calle nada aquí esta cuarentena lo peor que tiene es el hecho que uno puede jugar a golf entre otras cosas para por lo menos botar el golpe pero con paciencia llegaremos y nada lo que hay ahora mismo es que mantenerse con la cuarentena mantener el distanciamiento de la gente y evitar que la mayor cantidad de gente posible se infecte ya nos veremos pronto en el campo y suerte a todos un saludo a Fiebre de Golf siempre y a Félix que siempre está alante cuídense cosas que realmente extraño en esta cuarentena primero los amigos lo más importante no hay dudas segundo observar el vuelo de la bola ante un buen impacto ya sea con el drive o con los hierros y por último el sonido de la bola cuando invoca cuando cae algo no hay duda que esas tres cosas las voy a valorar las voy a apreciar mucho más cuando regrese a los Félix muchísimas gracias mis amigos Fiebruces que bueno que estén en su casa tranquilos porque eso garantiza que nuestro regreso a juego va a ser sumamente exitoso y además muchas gracias por acceder a hacer estos videos para que los Fiebruces sepan más o menos que estamos extrañando yo sé que se ve mucha gente reflejada en esto que está pasando y en sus pensamientos señores les recuerdo que cada miércoles deben buscar nuestra página a través del más antiguo de los diarios dominicanos el listing diario Fiebre de Golf por Listing cada día pueden tener contacto a través de las redes sociales y a través de nuestra página www.fiebredegolf.com y naturalmente buscar nuestro programa a través de CDN con la Premier los domingos en Prime Time 8 de la noche recuerden como siempre les digo mantenga la bola en el frío en este caso en la sala de su casa se cuidan mucho señores cuídense mucho protejan sus familias protéjanse ustedes para que cuando superemos todo esto que lo vamos a superar podamos venir con esta libertad que los campos de gol nos ofrecen y podamos estar aquí de nuevo diciéndole que sí a este deporte tan lindo tan apasionante que une tanto a la familia cuídense mucho Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!